La niña Beatriz Tizcareño Berrías Todas las tardes posteriores a la Navidad y también Día de Reyes son todo particularmente especiales porque nosotros los niños salimos a la calle a jugar en compañía de nuestros amiguitos y amiguitas con los juguetes que nos regalan en estos días, bueno, casi todos los niños. ¿Por qué algunos cuyos padres no tuvieron posibilidades de darles? ¿Por qué es tan importante el dinero para todos los adultos? Si apenas ayer la maestra nos comentó de la gran hazaña que realizaron los niños héroes y uno de ellos era Nayarita. Sin embargo me pregunto, ¿será él el Nayarit en el que Juan Escutia pensó antes de envolverse en nuestro lábaro patio, al máximo símbolo de nuestra propia nación? Gracias. Gracias, mi hija, por esa participación. Muy bonita. Qué bonito es que los niños del futuro de México tengan esa característica, ese pensamiento del país que queremos todos.